Bueno, si habéis llegado hasta aquí Es que ya habéis hecho todos los logros No, espérate Bueno, pues nada Ya tenéis todos los logros puestos Si queréis, no, otra vez, joder, como lo dije antes Si ya habéis conseguido Bueno, pues si ya habéis conseguido el logrillo No, espérate Ya sé como lo dije, ya sé como lo dije Bueno, si habéis hecho los logros al pie de la letra Os tendría que salir el logrito de Joder, ¿cómo se llama? Gloria del asaltante Mi amor, necesitamos de una tila ya Muy buenas, gentuza Hoy os vamos a enseñar a conseguir Los protodracos de Ulduar Exacto, son dos protodracos que os enseñamos ya Y... ¿Veis? Son estos dos protodracos La verdad es que son preciosos Uno es marroncete y el otro es negrito El marroncete se llama Nitzia Erumbroso Erumbroso, exacto Y el mío se llama vincula hierro ¿Ok? La única diferencia para conseguir ambos Es la dificultad de la banda ¿Vale? Ya que el logro es exactamente el mismo Que se llama La gloria del asaltante de Ulduar Exacto, si hacéis la gloria del asaltante de Ulduar de 10 jugadores Pues os saldrá el marroncete Si hacéis la gloria del asaltante de 25 jugadores Os saldrá el negrito Y bueno, este logro es un conjunto de logros ¿Vale? Que son 13 en total Y son logros muy fáciles Sobre todo a nivel 100 ¿De acuerdo? Que hayan puesto que sea ahora más fácil que antes En conseguir las cosas ¿Vale? Porque antes si fallabas en algo Pues igual te mataba y no podías hacerlo Ahora la verdad es que es muy difícil que te mate Incluso más vale quitar algunas piezas Por si te cargas algún bicho ¿Sabes? Así que... Esto Se consigue Tenemos que ir a Rasga Norte En Rasga Norte nos tenemos que dirigir a Cumbres Tormentosas Y en Cumbres Tormentosas tenemos que dirigirnos a Ulduar Aquí encontraremos una banda que dependiendo de la dificultad que pongamos Pues conseguiremos un Portodraco o otro Si queremos el marrón pues lo ponemos en 10 jugadores Si queremos el negro pues tenemos que ponerlo en 25 jugadores Y el logro es exactamente igual Así que nada Vamos para allá Muy bien Como sé que algunos de vosotros tendréis unos logros sueltos Otros lo tendréis totalmente vacío Y otros solamente os faltará uno Pues entonces para que vayáis directamente al logro que os interesa O si queréis tener un orden por logro por logro Ahora os dejaré una pantalla en la cual tendréis esos logros uno por uno Para poder darle ¿Vale? El logro que os interese Pues pum Cliqueáis ahí y os llevará a un vídeo Donde os enseñaré como se hace ese logro ¿De acuerdo? Así que nada Mucha suerte Lo que es asegurrido Lo que es Sweya Pero con todo k earth Lo que es importante Así que todas las medidas Podemos Lo que es Le Ah Lo- Lo 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 Bueno, si habéis seguido los logros al pie de la letra, os tendría que ya salir el logro de la Gruya de Asaltantes de Ulduar, ¿vale? Si lo habéis hecho en 10, pues os saldrá el protodraco que tiene Nietzsche, y si lo habéis hecho en 25, pues os saldrá mi protodraco. Pensad que la montura os saldrá directamente en la lista de monturas, no tenéis que recogerla del correo ni nada por el estilo. Recordad de que este logro, la Gruya de Asaltantes de Ulduar, es un logro que se comparte con toda la cuenta, ¿vale? Con todos vuestros personajes, entonces, si falláis algún logro con algún personaje, no pasa nada. Cogéis al siguiente personaje que tengáis de nivel alto, volvéis a entrar y repetís el logro, que no pasa absolutamente nada. Así no tenéis que esperar hasta el siguiente save para volver a intentarlo. De la misma forma, podéis hacer una dificultad en 10 con un personaje y otra en 25 con el alter. Y bueno, esto es todo por hoy, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis lo de siempre, y nos vemos en otro vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!